muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver harry potter champions champions de quiddick vamos a ver vamos a ver toda la accesibilidad que aparece vale el juego el juego el juego acaba de salir ahora mismo en playstation plus aunque ha salido en todas las plataformas vale vamos a ver qué tal yo lo estoy jugando gracias a playstation a playstation vale porque tengo el tengo el bueno gracias a playstation plus me refiero estoy jugando en playstation vale vamos a ver qué tal vamos a ver los primeros pasos vamos a ver impresiones vamos a ver tutorial el juego tiene un platino bastante asequible por lo que he estado viendo ya y puede que algún que otro trofeillo sea atragante pero no tiene mucha dificultad ya que se puede conseguir también poniéndolo en fácil salvo un salvo un trofeo que tiene un modo de dificultad en concreto vale voy a ver si paso todo ya empezamos se ve genial eh las brujas y magos jóvenes soñamos con surcar los cielos como nuestros ídolos favoritos respecto al quidditch nos preguntamos tengo lo que hay que tener para ser el próximo icono del quidditch y para golpear a mis rivales más duros para guardar las distancias si es necesario para cazar mis sueños a toda costa para buscar la gloria para mi equipo porque algún día el sueño podría hacerse realidad el viaje no siempre es fácil pero si continúas subiéndote a tu escoba y confías en tu equipo el quidditch es mágico así que pregúntate tienes lo que hay que tener tienes el corazón de una estrella del quidditch no está mal empieza bien las animaciones bastante interesantes vamos a escoger por ejemplo a este mismo venga continuamos podemos personalizar todo ah pues mira ya tenemos aquí el personalizado de personajes en la plantilla el primer trofeo easy el camino de una estrella del quidditch empieza en un lugar para muchos en nuestro propio jardín para nosotros el jardín es un gran campo de quidditch y el viento entre los árboles la multitud que ruge te imaginas jugando junto a tus ídolos para empezar el modo tutorial ¿no? bueno arriba comienza una carrera de quidditch dominando la escoba perfecto te doy la bienvenida al campo de quidditch de nuestro jardín antes de empezar a volar familiarízate con la escoba siéntate en ella y comprueba tu postura de agarre vale ¿y qué hago? vale no tiene la inversión ¿vale? perfecto para descender perfecto perfecto bueno bastante bien el tutorial vale he invertido ¿vale? si he invertido cuidado cuidado que no es perfecto perfecto vale podemos invertir los controles siempre en cualquier momento en los ajustes vale perfecto continuamos 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 vale vale L1 L1 para esquivar vale vale como el de sprintar perfecto también bueno ahora mismo el tutorial bastante bien asequible ¿qué? inclinarte te ayudará a volar en una dirección aunque mires a otra yo siempre lo hago para preparar los tiros a los aros nada mal veo que le he he pillado el truco mucho mejor que la primera vez que Neville con una escoba prueba este desastre ¿qué puedes hacer? quedo un aeropendiente vale bueno es raro hay que ver los desafíos hay que verlo todo continuamos ahora mismo bien vale los equipos tienen tres cazadores y para mí son el corazón de un equipo de Quidditch esa pelota se llama Quaffle y el trabajo de los cazadores es bueno cazarla cuando el otro equipo tiene el Quaffle nuestros cazadores deben recuperarlo como sea y luego llevarlo a los aros del rival y trabajar juntos al lanzar el Quaffle a través de los aros del rival anotamos para nuestro equipo lo que nos acerca a la victoria vale da igual vale en botella la fama comprendo esa vida perfecto cazador regalador darle placaje vale el ritmo del Quidditch es rápido y a menudo tendrás que cambiar con rapidez de enfoque a veces solo necesitas cambiar de perspectiva ¿cómo? ¿what? para cambiar de posición pero si es rival ¿no? ¿no? mantén el R1 para centrarte vale el Quidditch es sobre todo un juego de equipo cuando estés en una posición ventajosa avisa a los demás pidiendo un pase ahora que tienes no te olvides del resto del equipo los talentos individuales tienen un límite y los mejores cazadores saben cuando deben pasar a sus compañeros como cazador tu objetivo es sumar tantos para tu equipo ¿cuántos más anotes? más cerca estará la victoria vale hostia pero es complicado los movimientos no os creo que es fácil hay que cogerle rollo hay que ver cuánto nos podemos acercar bueno relativamente lejos vale completo calentamiento de cazador perfecto calentamiento ¿todo listo para un partido? bueno no lo tengo yo muy claro pero vamos a intentarlo a ver qué tal pero si ya lo he elegido tío vale vamos a ver qué tal tengo miedo ah bueno he elegido a mi compañero igual que yo somos gemelos ¿sabes? ¿dónde está tío? ¿dónde está tío? vale ok asiste un tanto hacia donde te vas al compañero antes de que marque vale perfecto lo bueno es que me puedo ir cambiando vale le do para 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 derrapar vale vale perfecto otro trofeo ¿no? me tiene que dar otro trofeo que es de ganar sin sin que nos anoten ¿no? fama de la carrera vale recompensa de temporada victoria vale no me han dado ese trofeo eh yo tenía entendido que había un trofeo vale recluta tu guardana ella misma tío yo tenía entendido que había que ganar un partido sin que nos anotaran no sé por qué no me ha saltado el trofeo había un rollo sin los guardianes en los aros una buena defensa puede marcar la diferencia el guardián de tu equipo tiene un trabajo muy importante debe evitar que el coafel entre en los aros un buen guardián debe tener olfato táctico y saber por dónde irá el coafel y ser ágil para detenerlo desde su gran puesto un buen guardián también inspira y guía a los cazadores quizá parezca mucha responsabilidad pero no hay nada para la sensación de evitar un tanto vale vamos a ver defensor del aros vale soy guardián vale vale no puedo ir puedo ir hacia delante hacia del lado pero vale es una habilidad importante para los guardianes permite moverse rápido entre los aros oh que bueno tío vale 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 derecha izquierda derecha izquierda arriba y se coloca entre los vale 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 está bastante bien el tutorial para un guardián es importante saber siempre dónde está el coafel no olvides enfocarte en él cuando sea necesario el trabajo del guardián es simple al menos en teoría debe evitar que el otro equipo marque en la práctica es más complicado los cazadores intentarán engañarte así que préstale mucha atención y no bajes la guardia tu equipo depende de lo rápido que corras no puedes dormirte el equipo te necesita desde tu posición puedes ver todo lo que sucede en el campo vale demuestra tus dotes de liderazgo y guía a los demás ah podemos dibujar el trazado de la jugada vale para un guardián la patada es imprescindible para rechazar coafels y blanches vale para dar una patada vale esto lo he hecho antes tío vamos a probar intenta parar el siguiente disparo con un patadón juriré que lo he hecho antes pero vale ok vale todo listo para el siguiente partido Hermione Granger mira Ron y Hermione ¿dónde vas loco? vale vale ya me han reventado si pero a ver si me lo pasan a mi tío what the fuck ¿dónde está? venga hombre vale vale vamos es que es difícil tío muchas veces es difícil orientarse tío ¿dónde está el coafel loco? vale más 100 de puntuación de medallas vale guardián subimos la fama nos invitarán a no siguiente oro también perfecto vale y siguiente partido nada de revancha un golpeador vamos al lío voy a elegir mi golpeador hostia hostia chaval chaval vale lanzapelotas de metal vamos a ver los cazadores no se ocupan de los bladiers necesitas al mejor amigo el golpeador tiene como objetivo ayudar a sus compañeros ocupándose de los rivales y eso empieza con el bladier ¿qué hago ahora? ah vale es muy bonito se ve precioso el juego eh vale 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 si perdimos salud nos caeremos perfecto vale se rehenera con el tiempo también perfecto si todo lo demás falla siempre puedes fingir que eres el bladier y placar a tus rivales un grupo que no suele fallar ¿qué hago? le he golpeado ¿no? ¿qué hago? lo que hemos aprendido arreale al rival con el bladier nos sufras por dañarle se ha ofrecido bueno le han dicho que se ofrezca pero no se ha ofrecido tengo que fijarlo es decir tengo que tengo que tengo que ir mucho tiempo con la vista puesta hasta que se fije y bueno esté fijado se le golpea vale perfecto vale vamos a tirarlo de su escoba igual que antes plantale un bladier antes de que recupere el equilibrio quizá debería preocuparnos dañarle aunque sea un poquito ¡qué pasada! vale ya lo he eliminado supuestamente ¿no? ahora practica todo lo aprendido derriba a todos de sus escobas ya no queda ninguno ¿no? elimina al guardián vale eh ¿por qué no lo puedo golpear de nuevo? ahora sí perfecto será buen golpeador otro tutorial el 8% de los trofeos continuamos ese texto estaba bugueado y pasamos y pasamos al siguiente ahora un partidito y me apareces a Rick tío aquí vienen las bladiers ahora mismo estoy hiperperdido vale hemos metido punto nosotros vale perfecto ese también vale ahí se ha reventado vale buenísimo quiero reventar eh ¿por qué no lo ha dado? ahora sí ¿qué no lo ha dado? ese golpe es imposible de esquivar intenta disparar por estos aros no va a pasar nada ahí va el snitch quiero quiero reventar a ver si me salta un trofeo bueno es verdad me ha saltido consigo una asistencia aturiendo al guardián rival en el momento justo antes de margar perfecto este trofeo era uno de los trofeos uno de los trofeos que me preocupaban así que ya no lo acabamos de quitar ya el resto de trofeos esperemos que no tengan mucho mucha historia vamos a vamos a seguir vamos a hacer el último tutorial no eso quiere decir que ya podemos conocer la última pieza del puzzle del quidditch los buscadores y el snitch no soy mala buscadora pero no fui la más joven en un siglo así que voy a pasarle el testigo a Harry perfecto pues vamos a ver ahora la última pieza la última pieza de 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 toda la historia de toda la la partida su trabajo consiste en encontrar y atrapar el esquivo snitch dorado que da un montón de puntos eso es fácil decirlo pero es del tamaño de una nuez supongo que si se le llama buscar es por algo pero además de un buen ojo también hay que tener buenos reflejos porque cuando encuentras el snitch tienes que perseguirlo y atraparlo antes de que lo haga el buscador rival si te quedas cerca del snitch anticipa sus movimientos y evitas algún bladger es posible que ayudes a la victoria de tu equipo este este ya tiene más pinta fea ¿verdad? busca, persigue y atrapar el nid dorado los buscadores se centran solo en el snitch dorado una pelota esquiva dorada es muy difícil de encontrar y aún más difícil de atrapar pero da un montón de puntos cuando detect normalmente tienes que encontrar primero el snitch pero por ahora vamos a centrarnos en el snitch ya jugarás luego al escondite con él no es fácil seguir el snitch con la vista concéntrate para no perderle el rastro cuesta seguir el rastro del snitch pero con los aros dorados volarás más rápido por más tiempo los buscadores tienen que ser ágiles y rápidos y hacer giros cerrados sin preaviso inclinarse en el momento exacto es buena forma de hacerlo esta vez tendrás que encontrar el snitch primero y rápido durante un partido de verdad tu rival también lo estará buscando presta atención a los destellos dorados y el aleteo de su sala vale lo tengo aquí what the fuck no ahora hay algunos que sí son what the fuck es que no es fácil básicamente lo que tenemos es que intentar tener dentro la cruceta al máximo tiempo posible para que vaya creciendo pero es mucho así lo tienes pégate al snitch y no lo pierdas y ahora que hago prepárate y agárralo vale bueno encuentra el snitch vale ya sabes todo lo necesario para jugar correcta vale bueno pues vamos a hacer un partidito vamos a ver que tal este último partidito y vamos a ver que es lo que trae el menú mira ahí está Harry Potter claro que es el buscador oh what the fuck vale vale vamos y como como vale puedo buscar el buscador no me deja cambiarlo tío tío what the fuck what the fuck vale vale entra entra ¿podría meterme dentro con el balón? vale no 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 hay que echarlo vale hay que tirarlo porque estamos estamos latinoamericanos tío vale aparece vale 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 vamos bien por ahora por ahora a ver si en este partido ganándolo que es un partido completo si nos cuenta lo de dejarlo a cero a ver si somos capaces el trofeo ese mételo 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 hostia vale vale 50 ya os digo no entiendo porque está como en en voz en voz americana latinoamericana no sé si es por algún motivo o vale vale holy shit oh harry potter me cago me cago en su puta madre tío ah tío que coraje loco que coraje tío pero bueno no se lo puede hacer se hará en otro partido habrá partidos de sobra contaba con ello con que el fucking harry potter lo iba a conseguir tío tío no a la niña me da igual vamos a ganar tío vamos a terminarlo tío vamos a ganar ¡Ha encontrado el Snitch! Los oponentes de Jimmy recibirán una fea sorpresa si creen que esto es lo último que verán de ella. En este equipo nadie acapará el Quaffle. Un golpe digno de los libros de Quidditch. ¡Una tajada de locos! Una tajada de locos, cuidado. En este equipo nadie acapará el Quaffle. Pero ¿cómo me lo...? ¿Cómo me lo...? ¿Cómo los narices me lo quitas, tío? No tiene sentido, tío. Sí, seguid avanzando por el campo. Este podría ser su último. Ha perdido el Quaffle. Vale. Venga, el último ya. Van a coger la bolita dorada, tío. Tiene pinta que va a coger la bolita dorada Harry otra vez. La tina... Ah, pues mira, no. No la he cogido. Vale. Completa la copa jardín. Perfecto. Muy bien. Ok. Conseguido. Sube la fama. Sube el nivel. Vale, más objetos. Una nueva personalización de la escoba. Las escobas se ponen a subir de nivel. Vamos a pasar a la ceremonia. Así se juega el Quidditch. La velocidad, ser equipo, el peligro. ¡Qué emocionante! Una victoria aplastante. Creo que no se la esperaban. Os merecéis la ilustre copa del jardín. Estupendo. La copa de tu casa, vamos, básicamente. Hemos encontrado unas escobas que teníamos de sobra por si las quieres. Hasta las hemos limpiado y todo. No son gran cosa, pero seguro que con el tiempo le sacas todo su potencial. Estupendo. Vale. Te esperan nuevas escobas. Vale. Rendimiento. Vamos a ver. Hay escobitas nuevas. Durabilidad. Vale. Se puede subir. Pero, ¿por qué son premium, tío? Yo quiero esta, realmente. Voy a subir de nivel. Está mal traducido, tío. La traducción está mala. ¿Por qué ponen preview update? Y luego pone ver mejora. Está mal, tío. Está mal. Está mal. Se desbloquea adquiriendo. Vale. Está mal, tío. La traducción. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay en mi carrera. Mi carrera, digamos, como todo lo que puedo conseguir. Temporada es el pase de temporada. Vale. Desafíos. Desafíos que hay que ir consiguiendo. Y tienda, dinerito que hay que gastar, como es normal y lógico. Vale. Mi equipo y jugar. Vamos a ver en jugar qué es lo que hay. Tenemos la campaña. La exhibición. En solitario, en cooperativo, con los preactivados. Habría que ver si los logros se pueden hacer en las exhibiciones. Y la campaña. Vale. Ya he terminado esta. Habría que terminar todas. Vale. Bueno, pues ni tan mal. Voy a ver el modo. A ver si hubiera modo. Vale. Pues vamos a ver por aquí, gente. Esto es lo que trae el juguecito. Un platino que es bastante asequible. Como ya veis, tengo ya el 14% de los trofeos. 9 de 32. Gana un partido de cuide sin ceder un punto. Este me da a mí que está bugueado porque ya lo habíamos hecho antes. Pero bueno. Gana 25 partidos de cuide seguidos. Quiero pensar que este trofeo está mal traducido. Si no, va a ser una locura. Estos son los tipos de desafío que habrá que ir haciendo. Gana cualquier copa. Este es el jodido. Gana cualquier copa en dificultad campeón. Va a haber que elegir. Este es el más preocupante quizás. Llega a nivel 50 de tructor de historia. Gana 5 partidos en grupo. El resto son bastante fáciles y asequibles. Así que no vamos a tener mayor problema si vais a por el platino. Yo ahora mismo no lo empezaré. Bueno, lo dejo ahí medio pendiente porque tengo otros muchos. Pero la verdad que también hay que ganar 100 partidos de cuide. Que se puede hacer en modo fácil. Dicen. Y bueno, a mí me gustaría que llevara un control al lado. Pero no lo lleva. Así que, desde esto disparo a tu garo de gol. ¿Vale? Y jugar 5 partidos jugador contra jugador. Vale. No tiene mayor historia, gente. Así que nada. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros. Que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo el canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.